Y todo está listo para la media maratón de Lima que cumplirá 108 años el último domingo de este mes aquí en agosto. Miles de corredores nacionales y extranjeros van a participar en este evento. La carrera 21 Camas Antigua de Sudamérica cumplirá 108 años en su nueva edición programada para el próximo domingo 27 de agosto. La tradicional media maratón de Lima, considerada como la prueba top entre los deportistas, iniciará a las 8 de la mañana desde la Plaza de Armas del Centro Histórico. La meta será el Circuito Mágico de las Aguas. Se estima que en el evento organizado por Perú Runners, en coordinación con la Municipalidad de Lima, participarán unos 10.000 atletas entre nacionales y extranjeros. Además de la carrera de 21 kilómetros, también se correrá a las 6 y media de la mañana otra de 10K. Las inscripciones continuarán hasta el martes 22 de agosto.